Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Cuando la presencia de Dios cae, dices ahí a 44 Que la tierra brotará, comenzará, comenzará a surgir vida Entonces un cristiano tiende a morirse espiritual Cuando pretende mantenerse saludable Con la comida que comió hace una semana Ser cristiano es una relación con Dios diaria y constante ¿Cómo me lleno? ¿Cómo me lleno? Recuerda que la palabra llenura es constantemente ¿Cómo me lleno? Con aceite fresco Aceite acabado de hacer Aceite acabado de bajar del cielo Y no solo me lleno Mira lo que dice el Salmo 92 Verso 10 con ello quiero cerrar Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo Seré ungido con aceite fresco Escucha ¿Qué hace el aceite fresco? No solo te renueva No solo genera un cántico interno Una adoración continua en tu espíritu Sino que aumenta tu fuerza Y toda debilidad espiritual El aceite fresco la quita Y la transforma en fuerza Este salmista dice Tú aumentará mi fuerza como la del búfalo Y seré ungido con aceite Él había sido ungido Pero ahora lo estaban ungiendo con aceite fresco Porque el aceite que una vez le echaron encima Ya había perdido el efecto Y él decía Dame aceite fresco Y la frescura de lo nuevo Me aumentará la fuerza Y me llenará Y cierro con esto Si hay algo que tú debes de Dejarte De hacer el loco Es dejar Tienes que dejar de creer Que otro tiene que librar tus batallas Deja de hacerte la loca Y de querer creer Que tú tienes que ser cargado por otro Pastores que yo no tengo fuerza No, tú no la quieres usar Pero tú la tienes Pastores que yo no tengo ánimo De venir a la iglesia No, ánimo tú tienes Lo que no quiere disponerte ¿Por qué digo que dejas de hacerte La loca y el loco? Porque la gente Pretende Que el aceite que derraman sobre mí Yo lo derrame sobre ellos El aceite que me dan cada mañana Es para mí, no es para ti Al que están fortaleciendo Es a mí, no es a ti Si tú quieres aceite fresco Y que te fortalezcan a ti Busca tú el aceite Que yo busco Escuchen Esta palabra Debes de tomar responsabilidad De tu vida Pablo dice Cuiden la salvación Pablo le dice a Timoteo Virginia Cuida el depósito No le digo yo lo voy a cuidar Por ti Timoteo Le digo Tú tienes un depósito Es tu responsabilidad cuidarlo Tú tienes un alma Tú tienes un espíritu Tú eres un espíritu Pero a veces somos Tan hipócritas Hacia las cosas espirituales Perdonen la palabra hipócrita Pero si somos tan hipócrita Sabemos cuidar el cuerpo Muy bien Algunos lo cuidan tan bien Que están gorditos Y rojizos Bien alimentados A ellos se les puede olvidar Todo menos Comer Se le olvida la iglesia Se le olvida la mujer Se le olvida Se le olvida todo Pero no se le olvida A mí no se me olvida comer Entonces somos muy responsables Con nuestro cuerpo Lo bañamos Como lo vestimos Queremos que ande lindo Y tomamos una buena responsabilidad Con las cosas visibles Pero con las cosas espirituales Somos tan mezquinos Que damos pena Si alguno de ustedes Se pudieran visualizar Su hombre espiritual Nos espantáramos Si lo pudiéramos proyectar Como alguno de ustedes De los que no vinieron hoy Lo pusiéramos en la pantalla Alguno espíritu Se vieran Denutrido En los huesos Alguno tueldo O otros Segato Débiles ¿Por qué? Porque tú no tomas No tomamos la responsabilidad De buscar aceite fresco Las diez vírgenes Las cinco incesatas Se quedaron Porque ellas querían Que las cinco prudentes Le dieran De lo que ellas tenían Que haber buscado Yo oro por ti Pero cuando tú sales de aquí Tú eres responsable De tu vida espiritual O tú quieres Que te pastore El día entero Y la noche entera Y que me pare Frente a tu cama así Es cuatro de la mañana Sielva Sielvo A orar Para el trabajo Sielvo Y que me monte en el carro Sielvo Alaba a Dios Deja de quejarte No Tú tienes un pastor Mejor que yo El Espíritu Santo Y la palabra de Dios Entonces Escucha esto Tienes que hacerte Responsable Yo puedo orar por ti Puedo clamar A tu favor La gente Mira como son La gente Diana Estoy bajo El Espíritu Santo La gente te dice Pastor Harregan Ore por mi Amén Pastor Harregan Ayune por mi Amén Pero cuando me ha dicho Usted Pastor Harregan Coma por mi Porque Porque usted sabe Que yo no puedo comer Por usted Claro Yo puedo comer Pero usted Se va a quedar Sin nada Con hambre Así mismo Es el aceite Yo no puedo untármelo Por ti Yo me lo unto Para mi Dejará el nombre Padre y madre Se unirá a su mujer Y serán Una sola carne Eso es en En figura espiritual Porque yo nunca vi A Andy Comer por Oneli Ni al varón Comer por su esposa Son una sola carne Amor Come tú Tú come Y yo me lleno Hágalo 20 días Y hay que Y hay que sacarla Para el hospital Hay cosas Que son Tuya Tú eres Que tiene Que leer Las escrituras Tú eres Que tiene Que buscar El aceite Fresco Tú eres Que tiene Que creerle Alaba Lo que vive Dios te trajo Hoy Para decirte Te toca A ti Hace tu parte Sigo paro Aleluya Así que despertemos Y entendamos Que de nosotros Depende Si seguimos Comiendo Pan Ranzo O buscamos Pan Fresco Esto fue Comenzando tu día Con Dios